Hoy te voy a enseñar cómo vas a crecer de seguidores en Instagram con una nueva página web con un clic, pero es muy pero que muy importante que veas el vídeo completo porque Instagram está bloqueando cuentas secundarias y en este vídeo, aparte de utilizar el método, te explicaré cómo poder evitar que tu cuenta secundaria sea bloqueada para poder seguir utilizando estas páginas y poder enviarte seguidores. Como muchos sabréis, para hacer todo este tipo de cosas con aplicaciones y con páginas webs, en el 90% necesitaremos tener una cuenta secundaria de Instagram, que va a ser una cuenta nueva que nos creemos en Instagram, la cual vamos a utilizar para acceder a estos sitios webs para posteriormente mandarnos los seguidores. Pero antes de poder hacer esto tal y como lo podías hacer antes, vamos a tener que hacer una cosa. Primero, tanto en nuestra cuenta principal como en nuestra cuenta secundaria, lo que tendremos que hacer dentro de Instagram es ir al menú de las tres rayitas que tenemos arriba del todo y dentro del menú de las tres rayitas vamos a ir a configuración. Esto recuerda que lo vas a hacer en tu cuenta principal y en tu cuenta secundaria. Iremos al apartado de seguridad e iremos al apartado de autentificación en dos pasos. Quiero que veáis que yo ahora mismo tengo activada esta opción de aquí, pues en este caso tengo una aplicación de autentificación en dos pasos, aunque podrías utilizar que te llegue un mensaje al móvil, pero yo te recomiendo que utilices una aplicación de autentificación porque muchas veces Instagram cuando te va a mandar un mensaje no te llega. En cambio, con la aplicación de autentificación vas a disponer del código siempre. Pues primero tendremos que activarlo tanto en la principal como en la secundaria. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a ir a una página web que es esta que tienes ahora mismo en pantalla. Esta página web es la que nos va a permitir crecer de seguidores en Instagram. Visualmente es muy parecida a otras páginas que haya traído en vídeos dentro de este canal, pero es una página diferente porque es un URL diferente a cualquiera de los que he podido traer. Como te he dicho, tendríamos que activar la autentificación en dos pasos. La de la cuenta principal la vamos a dejar así y nunca la vamos a tocar. Siempre vamos a tenerla activada. En cambio, con la cuenta secundaria lo que vamos a hacer es desactivarla. Vamos a darla a desactivar y te preguntarás, pero Dalot, ¿por qué nos has mandado a hacerlo? Bien, antes de poder acceder a una web, tu cuenta tiene que tener un registro de que ya ha sido verificada en dos pasos. Vamos a desactivar la opción y una vez que la desactivamos, podemos volver a la web. Vamos a darle al apartado de guiris y aquí iniciaremos sesión con nuestra cuenta secundaria de Instagram. Ponemos usuario, ponemos contraseña, le vamos a dar a guiris y aquí automáticamente nos va a cargar porque hemos desactivado la verificación en dos factores. Muy importante, una vez que nos haya cargado la página, lo que tendremos que hacer serán dos cosas para evitar que Instagram nos bloquee la cuenta secundaria. Todo este procedimiento que te voy a explicar ahora es muy importante hacerlo una vez que te hayas mandado la orden. Porque en el vídeo yo lo realizo antes de mandar la orden y claro, en la página me estaba dando un error. Y después de comerme mucho la cabeza, he llegado a la conclusión de que hay que hacerlo una vez que nos mandemos la orden. Así que apúntate los pasos que vamos a tener que hacer ahora porque nos van a servir para evitar el bloqueo de nuestra cuenta secundaria de Instagram. Instagram puede ser un poco lioso, pero una vez que le pilles el truco seguro que va a ser mucho, mucho más fácil. Y es volver a Instagram, a la cuenta secundaria y volver a activar la autentificación en dos factores. En este caso vamos a darle, bueno, como yo lo tengo con la aplicación de autentificación, pues voy a dar la siguiente y lo voy a volver a activar. Ya lo hemos vuelto a activar y una vez que activamos la verificación en dos pasos, Instagram nos va a ofrecer unos códigos de recuperación que es muy, pero que muy importante no perderles. Saca captura, apúntalos en un papel, mándatelos al correo, donde tú quieras, pero no les puedes perder porque en caso de que terminen la cuenta o que te la roben, con estos códigos la puedes recuperar. Una vez que hemos vuelto a activar la autentificación en dos pasos, vamos a ir al apartado de otros métodos y en el primer apartado de solicitud de inicio de sesión vamos a desactivarlo. Y ahora por último paso tendríamos que volver atrás, tendríamos que ir a contraseña y cambiaríamos la contraseña de nuestra cuenta secundaria. Sé que es un poco dolor de cabeza hacer todo esto, pero si queremos mantener nuestra cuenta secundaria tendríamos que hacerlo. Una vez que ya hemos hecho todo esto, ya podemos ir a la web y podríamos mandarnos los seguidores. ¿Cómo nos mandaríamos los seguidores con esta web? Lo que tendríamos que hacer es ir al apartado de Send Followers y dentro del apartado de Send Followers lo que tendríamos que introducir aquí es el nombre de usuario de la cuenta que vamos a hacer crecer. Recuerda que bajo ningún concepto tienes que iniciar sesión con tu cuenta principal, siempre hacerlo con una secundaria y mandártelo a la cuenta que tú quieras. Yo en este caso para poner el ejemplo voy a mandar los seguidores a la misma cuenta que te he enseñado ahora mismo. En este caso pues voy a poner DalotDalotIT que es la cuenta que te acabo de mostrar, vamos a darle a buscar y una vez que le damos a buscar nos va a encontrar la cuenta. Es muy importante que si este procedimiento que te he explicado de meter seguridad de autentificación en dos pasos, cambiar la contraseña y todo esto lo haces antes de mandarte la orden, no te va a funcionar bien la página. Lo tendrías que hacer después de mandarte la orden. Es una cosa que se me había olvidado mencionarlo porque lo he intentado, me ha dado un error y lo que he hecho ha sido volver al móvil, desactivar la función de autentificación en dos pasos. Así que lo que tendríamos que hacer sería hacer todo ese procedimiento de volver a activar la autentificación en dos pasos y cambiar la contraseña una vez que nos mandemos la orden. Porque si no, en el buscador no nos va a detectar la cuenta. Bien, una vez que hemos puesto el nombre de usuario, si tenemos 100 créditos arriba del todo, vamos a poner 100, le vamos a dar al Start y simplemente tendríamos que esperar a que termine de cargar y nos lleguen los seguidores. Si ahora mismo vamos a Instagram, veremos que la última persona que me ha seguido o ha tenido interacción con la cuenta ha sido hace 10 horas. Vamos a actualizar y mira, de momento, una persona me acaba de empezar a seguir ahora mismo. Mira, aquí abajo pone, no, una persona no, 10 personas que aquí pone y 10 personas más han comenzado a seguir hace 7 segundos. Vamos a actualizar a ver si llega alguien más y bueno, pues nos llega algún seguidor más. Estas webs permiten que cada 30 minutos puedas volver a mandar una orden, pero en esos 30 minutos que vamos a tener que hacer, en vez de tener que esperar sin hacer nada, ahora sí que sí, haríamos lo de la verificación en dos pasos y cambiar la contraseña. Todo para evitar que Instagram te cierre la cuenta secundaria. Es un poco dolor de cabeza, pero seguramente que en un futuro esto no sea así. Pero bueno, mientras tanto tendremos que hacerlo de esta forma para poder crecer de seguidores. Dentro de 30 minutos lo volverías a desactivar, volverías a cambiar la contraseña, volverías a mandar la orden y lo haríamos sucesivamente hasta el número de seguidores que quieras conseguir. Como veréis, acabo de volver a activar la autentificación en dos pasos y ahora ya simplemente tendríamos que esperar a que nos terminen de llegar todos los seguidores necesarios y ya podríamos hacer vida normal con nuestra cuenta de Instagram. Recuerda que esto solamente lo tienes que hacer en la secundaria, porque en la principal, con que actives la autentificación en dos pasos, ya no tienes que volverla a desactivar nunca. Chicos, esa ha sido la página del vídeo de hoy. Sé que puede resultar un poco lioso, pero bueno, tendremos que hacer un pequeño esfuerzo si lo que queremos realmente es un pequeño impulso dentro de nuestra cuenta de Instagram. Esperemos que más adelante esto sea mucho más fácil y no tengamos que estar todo el rato dependiendo de aplicaciones de autentificación o de cambiar contraseña. Chicos, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chau.